La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. 111 Asamblea Plenaria de los Obispos. La Iglesia de Puebla se une para ayudar. Relaciones humanas y espiritualidad. Catecismo para adultos. Vamos con la información. El Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en misa dominical desde la Catedral Angelopolitana, el pasado domingo 7 de noviembre, en su homilía, nos habló de la compasión y nos recordó que la indiferencia no es cristiana y debemos apoyar a los más necesitados. Asimismo, agradeció todo el apoyo que se ha dado a los afectados de la explosión en San Pablo Xochimeguacán. Yo quiero agradecer el apoyo de nuestras parroquias, el apoyo de Cáritas, que es el organismo de caridad de la Iglesia Católica, a través de su banco de alimentos. El apoyo de los párrocos, el apoyo del párroco de San Pablo Xochimeguacán. Padre Guillermo Campos, que ha organizado a sus fieles para que estén atentos a las necesidades de los hermanos que están sufriendo. 111 Asamblea Plenaria de la SEM. Esta semana se ha realizado la 111 Asamblea Plenaria de los Obispos de México, la que renovaron al Consejo General del Episcopado, así como a los presidentes de comisiones y dimensiones para el trienio 2021-2024. El arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, fue ratificado como presidente del órgano episcopal, acompañado por el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, como vicepresidente. Asimismo, los obispos de México eligieron a Monseñor Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca, como secretario general de la SEM. Como parte de los nuevos cargos, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa fue elegido como presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. Desde el primer momento en que sucedió la explosión en San Pablo Xochimeguacán, la Iglesia de Puebla se ha unido para ayudar a quienes necesitan apoyo emergente, ya que varias familias se han quedado sin hogar. Por indicaciones de Monseñor Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla, la parroquia de San Pablo Xochimeguacán, Cáritas Diocesana, Banco de Alimentos y varias parroquias de la Arquidiócesis han estado llevando despensas y artículos de primera necesidad a los afectados. A las personas que gusten ayudarles, recordamos que todas las parroquias de la ciudad de Puebla son centros de acopio, o directamente a la parroquia de San Pablo Xochimeguacán. Se requieren víveres, aceite, agua embotellada, ropa limpia y calzado en buen estado, cobijas y colchonetas. Oremos por nuestros hermanos que perdieron sus casas, por los heridos y por el descanso eterno de quienes fallecieron a causa de esta tragedia. El Movimiento de la Renovación Católica en el Espíritu Santo llevó a cabo el 6 y 7 de noviembre su curso Relaciones Humanas y Espiritualidad. Después de más de un año se pudo realizar de manera presencial y también fue transmitido en la página de Facebook Renovación Católica Carismática en el Espíritu Santo. Durante los dos días se impartieron charlas, hubo momentos de alabanza y oración, especialmente para pedir a Jesús la sanación de las heridas emocionales. Catecismo para adultos. Si eres joven o adulto mayor de 15 años y aún no has recibido el sacramento del bautismo, primera comunión o confirmación y deseas realizarlo, el Centro de Formación Litúrgica del Arquidiócesis de Puebla, Cefolit, te invita a su Catecismo para Adultos de forma virtual. Para inscripciones y más información puedes llamar o enviar WhatsApp al número 2227 713 590 o dirigirte directamente a la Rectoría San Juan Bautista. Preparémonos para la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Este mes celebraremos la fiesta de Cristo Rey y por esta razón la Parroquia de Cristo Rey Valle del Sol nos invita a participar del novenario que se lleva a cabo desde el 12 de noviembre. Como preparación para dicha fiesta, las misas se celebrarán diariamente a las 7 de la noche. El sábado 20 de noviembre, después de la celebración eucarística, tendrán la procesión en autos con el Santísimo y pasarán por las calles de la comunidad para bendecir los hogares. La fiesta patronal se realizará el domingo 21 de noviembre con las misas dominicales en los siguientes horarios 8 y 9 de la mañana, 1 a 30 y 6 de la tarde. También de 8 de la mañana a 6 de la tarde habrá una kermés con venta de antojitos. La comunidad se ha organizado para llevar a cabo todas las actividades bajo los más estrictos protocolos de sanidad. Asimismo, la parroquia de Cristo Rey Los Fuertes también nos invita al novenario que inicia el 13 de noviembre con misas diarias a las 7 de la noche y serán realizadas en las calles de las colonias que pertenecen a este sector parroquial. El 21 de noviembre la fiesta se celebrará en la parroquia y el horario de misas es de 8 y 11 de la mañana, 1 a 30 y 7 pm. Esta última será presidida por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla. El Movimiento Católico Encuentro de Novios invita a quienes están próximos a contraer matrimonio a participar en el último retiro del año, este próximo 19, 20 y 21 de noviembre. También tiene validez como pláticas prematrimoniales. Para más informes puede escribir al WhatsApp 2222 77 79 75. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.